Iniciamos dando lectura a este hilo que ha hecho a través de Twitter. La última sesión del Congreso de Honduras se realizó para aprobar la ley especial para luchar contra el COVID-19, cuyo objetivo fue darle herramientas al Poder Ejecutivo para atender el problema principal, salvar vidas. Ahora necesitamos pensar en el impacto económico de la crisis. He hablado con todos los jefes de bancada, gobierno y otros sectores para que sesionemos lo más pronto posible y tomemos decisiones responsables, justas y consensuadas, para mitigar ese otro problema que afrontamos la economía de las familias hondureñas. Continúa el Twitter número 3. Esto nos preocupa a todos por la falta de ingresos y los empleos de la gente. Es momento de unirnos como país sin considerar diferencias políticas o ideológicas, más allá de propuestas populistas enfocados en dos cosas, salvar vidas y mitigar el impacto económico del COVID-19. Continúa el Twitter del doctor Mauricio Oliva. Nosotros le vamos a estar dando una revisión rápida a todo lo que estén publicando, pues a través de las redes sociales recordemos que los diputados del Congreso Nacional tomaron la determinación de ausentarse por 15 días prácticamente, y esto para evitar el contagio del COVID-19. Bien, inmediatamente hacemos contacto con Alex Cáceres. Alex, se reporta una toma de transportistas en...